Soy Lucila Elizondo, diseñadora de interiores y tengo el honor de participar como maestra en el Diplomado de Diseño Interior. Este diplomado es para toda aquella persona que quiera conocer sobre el maravilloso mundo del diseño interior, indistintamente si tienen o no antecedentes de conocimiento en esta área. ¿Qué quiere decir esto? Que este diplomado es para amas de casa, para gente que comercializa artículos decorativos, gente que quiere remodelar o construir, arquitectos, diseñadores o toda aquella persona que quiera tener conocimientos sobre este tema. Están cordialmente invitados, es un diplomado de 30 clases impartiéndose una vez a la semana durante 3 horas. ¿Cuáles son los beneficios que obtienen al tomar este curso? Pues es que en el caso de las amas de casa, optimizan lo que tienen, hacen compras correctas, reutilizan todo lo necesario para que el espacio habitacional sea más bello y funcional. En el caso de los arquitectos y diseñadores dan un mejor servicio y complementan sus conocimientos. Para el área de las personas que se dedican a la comercialización, pues tienen la posibilidad de dar una asesoría o de dar un servicio complementario al de las ventas. Y por supuesto, esto se refleja precisamente en sus ventas. ¿Para qué otra cosa puede servir este curso? Pues simplemente lo principal, que al tener entornos bellos, la gente puede vivir más feliz y más tranquila, teniendo así la posibilidad de estar en contacto directo con la belleza. Yo los invito a que se integren a los cursos, diplomados y maestrías de la Ibero porque estoy segura que la Ibero de Saltillo es lo mejor de lo mejor.